Buenas noches señor, no me vienes que gusten ¡Suscríbete al canal! Hoy la ve en mi auto, la radio está pura Hoy todo está preparado para esta noche amor Mi niña se prepara para ir a la fiesta Bailando contigo y bailaré contigo Llama mi niña, vamos a la fiesta Pasaré contigo la madrugada Bailar, saltar y ver el sol salir Llama mi niña, vamos a la fiesta Pasaré contigo la madrugada Bailar, saltar y ver el sol salir A papito y yo A papito y yo A papito y yo A papito y yo Bailar, saltar y ver el sol 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 Bailar, saltar y ver el sol